Le damos la bienvenida al senador Roberto Costa de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás Roberto, Cecilia y Andrea de Informadísimas? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos, senador. Bueno, en esta oportunidad queremos conocer una iniciativa que ha trascendido, sobre todo como titular de la bancada, respecto a una ayuda que se podría dar desde el sector público hacia el sector privado, en este caso pymes y monotributistas, y queremos conocer de qué se trata. Sí, hemos presentado un proyecto con otros senadores del bloque, entre ellos Lucas Fiorini, que es de Mar del Plata, y que tiene que ver con un aporte como un diferimiento de parte del salario de los empleados públicos de más de 60.000 pesos mensuales. O sea, de 60 a 90.000 pesos el 10%, de 90 a 120.000 el 20%, y arriba de 120.000 el 30% por los meses de abril y mayo, y que ese fondo vaya al Banco de la Provincia, y de esa manera se le otorguen, digamos, una forma de reforzar el pago, porque por supuesto no alcanza para todos, pero sí hasta un monto de 25.000 pesos para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas o monotributistas que han estado o que están todavía sin poder trabajar por el tema del aislamiento obligatorio. Ajá. ¿Empleados públicos de algún sector determinado, digo, teniendo en cuenta los montos, imagino que son salario neto? No le escuché bien lo que me... Le preguntaba, usted dice sacar este porcentaje de salarios, pregunto primero, si son netos de la administración pública, ¿y de qué sector específicamente? De todos los sectores que no han ido a trabajar. O sea, no de los sectores que están afectados a la atención directa de la pandemia, ni salud, ni seguridad, ni todos aquellos que han tenido que estar trabajando en sus lugares. ¿Qué es lo que entendimos? Que más allá de estar, digamos, en el aislamiento, eso genera, sin dudas, un ahorro, porque no hay viaje, no hay peaje, no hay colectivo, no hay auto, no hay... Y para los sueldos netos de más de 60.000 pesos, es sin duda importante el 10%, pero por dos meses, y después que eso sea devuelto sin intereses por aquellos que toman el crédito, que son las pequeñas y medianas, es una forma de auxiliar. No es ni más ni menos. No, nosotros lo tomamos como un aporte, digamos, o un esfuerzo solidario, porque en definitiva el sector público es el que cobra seguro el salario, y los otros sectores están parados, y estar parados en una casa de ropa, en una casa de artículos de hogar, en un taller mecánico, en una metal mecánica, qué sé yo, en una... Sí, muchos rubros. ...fábrica de quesos... Senador, ¿serían muchos, son muchos los empleados públicos que cobran este salario, más de 60.000 pesos? Cerca de 100.000. ¿100.000? 100.000. Perdón, no lo podemos escuchar bien, si se entrecorta la comunicación. Entre 85.000 y 100.000. Entre 85.000 y 100.000. Ah, es un número realmente, claro, muy considerable, teniendo en cuenta, como bien decía... Es un monto que va a estar en los 5.000 millones de pesos por mes. Ajá, en total. Sería más o menos para pagar 300.000 ayudas salariales de 25.000 pesos. Ah, bien. ¿Y este monto dónde se conformaría y a través de qué organismo se dispensaría...? Un fondo para que normalmente el Banco de Provincia se crea en la misma ley un fondo fiduciario que va a estar manejado por 5 personas que no van a cobrar, porque eso tiene que quedar claro, los cuales van a ser 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo y 1 del Judicial, porque esto involucra a todos los poderes, a los organismos de la Constitución y a los organismos descentralizados. Ajá. Ahora, ¿y este dinero a través del fondo cómo llega a manos de, bueno, del empleador, de la PYME, de la persona? ¿Llega en forma directa o llega a través de un crédito? La intención, y así lo planteamos en los fundamentos, es que en el decreto reglamentario se decida, pero que se haga directamente el depósito a las cuentas de los trabajadores. Ajá, bien. Bueno, ¿ya hubo un anuncio...? Por supuesto, es un proyecto... Claro. ...que puede ser innovador o podemos ser solidario del seguro, y hay que hablar con todos los sectores, y hay que ponerse de acuerdo con el oficialismo. Creemos que es muy bueno en estos momentos que algunos hagan un esfuerzo cuando garantizan su sueldo, porque se los paga el Estado. Sin dudas. Y a la primera vez que en nuestro país, los trabajadores y funcionarios del sector público también al sector privado. Sí. Por eso iba a decir que es innovador, ¿no? Porque el esfuerzo siempre ha sido, por lo general, a la inversa. Esto sería algo, sí, totalmente nuevo. Ajá. Y la idea es eso, porque ante una crisis como la que tenemos, mejor es no tenerla, pero tenerla nos da oportunidad de hacer cosas que antes no se han podido hacer, porque son emergencias. Y la verdad que cuando uno empieza a ver quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden, porque en definitiva esto pasa, bueno, los empleados y funcionarios del sector público, sin duda tenemos el beneficio de que llega a principios del mes y por ahora cobramos. Y los otros, los dueños de las pequeñas y medianas, si los mismos monotributistas, si están cerrados, si alguno tenía reserva, tarde o temprano se le va a acabar. Entonces creímos necesario hacerlo para el mes de abril y mayo, plantearlo, pedirlo o proponerlo para el mes de abril y mayo, que se pueda prorrogar por un periodo igual, si así lo decide el organismo de administración. Bien. ¿En esto están incluidos también en este proyecto los políticos? Y al ser trabajadores y funcionarios, entran todos, de los tres poderes y de los organismos descentralizados y de lo de la Constitución, entramos todos, sí. Sí, sí, pero esto no se toma como una cuestión política, sino como una cuestión de responsabilidad. Claro. Tenemos que, a partir de ese salario, podemos hacer un esfuerzo y ni hablar, por eso el 30% para los que ganan más de 120.000 pesos. O sea que entran todos, jueces, todos, todos. Recordar a la audiencia que estamos dialogando con Roberto Costa, senador de Juntos por el Cambio. ¿Este proyecto, esta iniciativa, ya ha sido trasladada a comisión? Cuéntenos en qué estado está específicamente. Nosotros terminamos de conformar las comisiones hoy. Así que calculo que la semana que viene se van a hacer las reuniones para elegir las autoridades de la gran mayoría o de todas, y ahí se ha girado. Me imagino que va a ir un par de comisiones, pero bueno, lo fundamental es que lo empezamos a hablar con legisladores de socialismo. En la mayor parte de la sociedad cae bien, por supuesto que ya tenemos alguno que dice, yo no puedo, solamente yo le hago las cuentas que está en la casa y no tomó colectivo, y el 10% se lo ahorró seguro. Senador, esto ya está armado porque, a ver, la urgencia de todas aquellas personas que serían beneficiarias en caso de que esto se apruebe, necesitan con urgencia el dinero. Y sabemos que los tiempos políticos llevan aprobaciones y temas, ya lo estamos viviendo con el tema de los 10.000 pesos, que mucha gente se ilusionó, y es para muy pocos realmente. ¿Esto se puede acelerar? ¿Ustedes se reúnen habitualmente por las distintas vías, tipo Skype o Zoom? ¿Lo hacen rápidamente? Sí, nosotros estamos reunidos, le diría, todos los días por videollamada, videoconferencia, y, bueno, estamos, soy sincero, estamos trabajando más que cuando vamos a la cámara porque el teléfono es constante, las llamadas son constantes, estamos ocupados como tenemos que estar ocupados, unos en algunos temas, otros en otros, pero estamos ocupados, y la verdad que es momento de no buscar diferencias y no encontrarlas, coincidencias. Seguro, bueno, desde aquí deseamos que esto se le dé... Yo creo que va a avanzar en la medida que el oficialismo así lo entienda. Seguro. Bueno, ojalá se le pueda dar celeridad, ¿no?, y que el proyecto encuentre quórum también entre sus pares, por supuesto. Tiene que encontrarlo y al mismo tiempo, esto es como siempre, la opinión, en este caso, que ustedes se ve que lo han leído, la opinión de que vean... Sí, es la primera vez que se ve un aporte de lo público a lo privado y que los privados también lo tomen de esta manera y entiendan que es algo innovador y que lo hacemos porque tenemos la voluntad de que se pueda salir rápido o lo mejor posible de este problema. Si todos lo entendemos así, en vez de buscar las contras, de que, uy, no, al 10% para mí, ahora... No, esto no es ni un esfuerzo que no se puede realizar ni algo que no va a volver en la medida que todo salga bien. Ojalá, ojalá, sí, sea. Senador, le agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, lo invitamos a que si esto prospera nos lo avise rápidamente. Muchas gracias y, la verdad, sobre todas las cosas porque estén tan en el tema porque no es un tema fácil de entender de entrada y hay que informarlo con conocimiento. Les agradezco mucho. Muy amable, que tenga buena jornada.